¡Hola! ¡Soy Lina! Estamos otra vez en los Sims 4 y les traigo un nuevo episodio de la serie Celebridades. Como pueden ver, estamos acá con Justin y Selena que están hablando mientras comen, están coqueteando un poco. La cuestión es que en el último episodio que estuve con ellos hubo algo que empezó a surgir entre Ariana y él y ustedes me empezaron a decir que si querían a Justin con Ariana, si querían a Justin con Selena. La cuestión es que la cosa va a cambiar mucho, no se va a quedar como lo están viendo ahora, si es como lo tengo pensado, pero yo también quiero que ustedes me ayuden a shippear con quién lo shippean más y que esperen porque lo que pueda pasar en los siguientes episodios va a ser como muy decisivo para las parejas que se van a formar en esta serie. ¿Están como súper coordinados comiendo, chicos? Me gustaría tener a alguien al lado y poder hacer eso y comer así de coordinados como comen ellos. La cuestión es que en primer lugar surgió algo con Ariana, entonces para mí tendrían que verse con Justin y ver qué es lo que pasa, si avanza la cosa, si no avanza, si lo dejan ahí, dicen que ya está, si la quiere Ariana y dice me puedo quedar con ella también, así que por qué no invitarla a la casa, invitar a un club a pasar el rato, para mí que tendría que invitarla a un club, porque invitarla a la casa es como no, 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 pero invitar a todo el club no. Vamos a hacer así, vamos a irnos a algún lugar de fiesta con Ariana, cosa de que estemos, tengamos más privacidad, por decirlo así, porque acá en casa está como nuestra novia y no da refregarle en la cara tampoco que estoy con otra, ¿no? Aunque sea, aunque sea, digamos, mantenerlo, intentar mantenerlo un poco en secreto, así que Justin anda al baño y después te vas a ir a encontrar con Selena, vamos, apurate, apurate, nene, está bien que esté Selena en el baño, pero vos interrumpila, no importa, a ver, Serena, y vos podés ponerte, a ver, ¿qué podés hacer, Serena? Serena, le dije, Selena, estoy con la lengua un poco que se me traba, la vamos a mandar a que ella venga a leer, no, leer, no, vieron cuando, no, no, bueno, ya se fue a ver la tele, ni siquiera la pude mandar, ok, está bien, andate a ver la tele, así que ahora sí, que Justin fue al baño, lo vamos a llevar a un club nocturno y vamos a hacer que Ariana venga con él, tengo problemas con los nombres, pero eso desde que nací, más o menos, no sé por qué no me salen los nombres de los lugares, así que bueno, vamos a ir a la discoteca Pan Europa, que es la que más, la que va mejor, ¿por qué se desplazarían ambos? O sea, ahí está, a Justin con Ariana, así que vamos a ver qué es lo que pasa en ese club, ¿vieron que yo les dije que era un lugar que había mucha gente? Bueno, creo que me equivoqué un poco, o al menos por ahora me estoy equivocando, pero no importa, vamos a ir y lo vamos a pasar genial de todas maneras, vamos a intentar venir acá, sentarse en grupo, o en realidad a la barra tendríamos que venir acá, sentarse en grupo, así pedimos algo, empezamos tranqui, empezamos tranqui, pidiendo algo para tomar, así, a ver si la, vemos cómo surge, cómo fluye la situación, ¿dónde está Justin? Ahí está, Justin, vamos, ¿eh? Vamos, a ver si funciona o no la relación con Ariana, si se va todo a la mierda o si va bien, por favor no ocupen los asientos que yo quería sentarme, por favor no, ahí está, muy bien, me caen bien, me caen bien porque no se sientan en el lugar donde yo tendría que estar, vamos a hacer, pedir comida y vamos a pedir hummus con pan de pita, no sé qué es eso, pero no importa, vamos a pedir salchichas, ¿a dónde se me va? Se me fue Ariana, te estaba pidiendo comida también para vos, ¿eh? No iba a comer yo sola y me dejó, ¿a dónde vas? Ah, se va abajo, ¿qué está yendo? ¿vas a ir al baño? Me parece que voy a ir al baño y si la agarramos a la salida del baño y la metemos en un armario, sería muy genial, sería muy genial, pero no, la vamos a dejar que vaya al baño sola, tranquila, ¿dónde está? ¿dónde está Justin? Ah, está allá, va a ir al baño también, para mí que está, lo estás haciendo a propósito, picarón, viste que ella fue al baño y dijiste, es mi oportunidad, es mi oportunidad para agarrarla en el baño, a ver, ahí, vamos a hacer que le hable, elogio sincero, ahí está, miren, miren el lugar en donde están, miren, ¿eh? Miren, ¡ja! Y vamos a poner a hacer niquiñique en el armario, ya todo, ¿no? No, vamos a poner estrechar entre los brazos, a ver si no me rechaza, ay no, no me rechaza, qué linda que sos, qué linda que sos, que no me, ah, y se siguen abrazando, está bien, todo bien, lo que está bueno es eso, de que aunque sea, se llevan bien, y a veces ni siquiera hace falta que yo mande las interacciones románticas que ellos solitos la hacen, entonces es como que hay algo, a ver qué dice acá, conversación agradable por relacionarse, una gran conversación siempre anima la cosa, oh, hablar de técnicas de ejercicio, imitar a una celebridad, vamos a imitar a una celebridad como para darle un poco más de chiste, vamos a intentar hacernos los graciosos como para que, como para que se ríe un poco, y lo que yo diría es que vengamos a bailar, aprovechemos duelo de baile, baile de grupo, bailar en grupo, o sea, bailar con ella, vamos a bailar un rato, dale, vamos a bailar, baila conmigo, baila conmigo, hola, vení a bailar, gracias, gracias, que no sé por qué no me dabas bolilla, ahí está, y quiénes están, acá, miren, acá está, ay, miren, acá no lo conocemos, bueno, después lo vamos a hacer que lo conozca, primero que baila en grupo, está empezando a llegar gente, acá está Calvin Harris, está Niall Horan, y después gente que no conocemos, pero no importa, alguien está llegando, así que vamos a hacer que, ya que lo tenemos al lado, lo vamos a saludar, ah, ya lo conocemos a él, bueno, vamos a alegrarle el día, ya que lo conocemos, está como medio cansado él, ¿no? Pero, pero bueno, no importa, vamos a hacer que se conozca a todos, ahí está, vamos a cotillar con él, ahí sí, vamos a hacer una conversación súper de grupo, ahí, y después nos vamos a poner a intentar, digamos, ir por la cosa más seria con Ariana, pero mientras tanto, bueno, qué sé yo, hablamos con amigos, estamos todo bien, y después cuando esté por terminar la noche, ahí es cuando, igual, la noche de él va a terminar temprano, porque tiene sueño, o sea, y son las 10 de la noche, así que imagínense lo que va a ser, a la 1 de la mañana el chico ya está sentado en el banco así, así que, bueno, la noche tampoco va a ser tan larga para Justin, me parece, vamos, vamos, muévalos, Elena, ¿por qué me sale todo el tiempo? Me sale pedir mantener solo amistad y usar frase de ligote, o sea, las dos esquinas están ahí como para decir, elegí, a ver qué es lo que elegís, a ver qué es lo que elegís, vamos a poner, a ver, bromear sobre políticos, ay, se están, se están coqueteando, me parece a mí, se están coqueteando, o sea, enfrente de todos, vos tenés novia y no te preocupa coquetear enfrente de todos con ella, y yo no lo mandé, yo no lo mandaría a coquetear enfrente de todos con otra que no es la novia, pero él se mandó, se mandó, yo no, no, no quiero saber qué pasaría si Selena se entera de esto, sería como una catástrofe, vamos a poner, hacerse foto conjunta, eso, que se saque una foto, a ver, que se saque una foto, vamos a hacer acá, hacerse foto con, y que se haga una foto con Ariana Grande, de la super noche que están pasando, su primera cita, por decirlo así, en realidad no es una cita, pero están coqueteando, coqueteando enfrente de todos, entienden que cualquiera puede enterarse, o sea, que todos esos que están en la conversación en realidad se están enterando, se están enterando cinco, cuatro personas que son totalmente ajenas de la relación que, que están coqueteándose, o sea, no da, no da, no da, entendés que no da, tenés que, tenés que darte cuenta de esas cosas, entendés, que no podés si tenés novia hacer eso, pero bueno, parece que a Justin no le importa, es coquetea, dale, que quiero que te hagas la foto con ella, hacete la foto con Ariana, dejá de hablar, hacete la foto, no sé, ah, bueno, ya no quiero hacerse foto, vamos, vas a hacerte la foto porque lo digo yo, hacerse foto con, ahí está, y vamos a poner a Ariana, ahora sí me vas a dejar hacerle una foto, no sé qué le pasa, está trabadísimo, por favor, Justin, hola, despertate, no, evidente, ay, está, ay, está al fin, aleluya, nos sacamos una foto acá para el, para el Face, pasándola genial con Ariana, Ana, genial, vamos a sacarle la foto, uh, qué, qué pasaría si la encuentra, no, qué pasaría si la encuentra, la encuentra Selena la foto, a ver la foto cómo, cómo está, quiero verla, no la puedo poner en las paredes, pero me gustaría verla, eh, bueno, la vamos a dejar acá, a ver si podemos ponerla en la pared para verla, uh, Selena está coqueta, así que es momento, es momento de ponernos con todo, vamos a hacer que hagan, que tengan niqui niqui en el armario, vamos a hacer que tengan niqui niqui por primera vez, vamos a hacer, vamos, 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 hagan cochinadas en el armario, sí, sí, jiji, 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 oh, ok, alguien le debe haber dicho a Selena, no, Selena lo enganchó, Está enojadísima Furia celosa No hay peor furia que la de un sim celoso despechado Está enojada porque lo acaba de enganchar A Justin Se ve que alguien le debe haber dicho Che, mirá, tu novio está coqueteando con otra Acá, en tu cara En tu cara, en frente de todos Así que, Selena Y se va, se va, ¿a qué se va? A reírse Se ríe, se fue a reírse ¿A reírse de qué? Los otros están ahí Y ella se fue a reírse Yo la mando ahí a ver qué dice Reírse ¿Por qué se ríe? ¿Por qué se ríe, no? ¿Por qué se ríe? ¿Y con quién le bajó la relación? Con Justin O sea, está bastante enojado Enojada con Justin Está dolida y no sabe lo que le va a esperar Porque encima se fue a vivir con él O sea, él, ella lo echará de la casa Después, vamos a mandarla A intentar tranquilizarse Porque, no, Justin todavía no la vio Justin no la vio Así que, él sigue como si nada Como si ella no estuviera Pero Ariadna sí se la cruzó Ariadna sí se la cruzó a ella O sea, y va al baño ahí al lado de ella No, andate vos, nena Andate vos ¿Qué me echás? ¿Qué me echás? ¿Qué me echás a mí? Vos estás con mi novia Encima me decís Que me vaya Porque estás en el baño Oh, por Dios Le acabo de ver sus partes nobles Y se fue de nuevo No, 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 no Por Dios Encima está muy Muy enojada Muy enojada Y a ver qué fue a hacer Justin Él se va Se va a dormir una siesta Primer niki-niki Dice por acá Pero si ya hizo niki-niki Ya estuvo con Con Selena No sé por qué Capaz que porque es el primero con ella Sinceramente no sé Pero O sea Se está tratando de tranquilizar Está tratando de tranquilizarse Porque está muy enojada Y ahora es cuando viene El momento decisivo ¿Qué debería hacer Justin? ¿Debería irse con Selena? ¿Debería quedarse con Selena Y decirle basta a Ariana? ¿Debería irse con Ariana Y dejar a Selena? Acá es cuando se pone todo Como medio complicado Para el señor Porque tiene que tomar decisiones importantes Selena ya está Ya se le pasó lo enojada O sea, tan fácil Tan fácil se te pasa lo enojada Y él está ahí durmiendo Jodeme que van a Ay, ella se viene a dormir acá también Qué romántico No, no, no puede Le cuesta, le cuesta, le cuesta A ver, pedir quedarse a pasar el rato Quédate, quedate, quedate, quedate Él todavía no vio No la vio a la O sí la vio No sé Pareciera que no la vio a la A la novia, ¿no? Que la vio ahí La enganchó Aunque sí su relación bajó De amistad Va a tener que hacer como muy buena De acuerdo Puedo quedarme un rato Y encima está la novia ahí Y no le importa nada ¿Entienden? Sigue con ella Sigue coqueteándole Yo también lo acabo de hacer Que coquetén, ¿no? Pero que le dé un beso apasionado Miren ¡Uh! Pero está la novia por ahí Y él sigue Y él sigue Y él sigue Ahora Decirle chau a Ariana Y anda a intentar arreglar las cosas Con tu novia Ya que ya no está enojada Ahora que se le pasó ¿Dónde está? Sigue en el baño Pobrecita Se quedó en el baño Pobrecita Bueno, al menos Está Está así Conocer mejor Vamos a poner Conocer mejor No vamos a coquetearle Porque acaba de encontrarte Coqueteando con otra O sea, coquetearle Sería lo peor que podés hacer Porque es como decir Ay, me importás tan poco Que te humillé recién Haciéndote ver Cómo estaba con otra Pero igual Eh Ah, ella está yendo Ella está yendo O sea, se va a cruzar Ariana también No es buena idea, ¿no? Es como que Y acá es cuando Es todo el lío, ¿no? Porque eran un grupo Eran un grupo re lindo Y ahora Se encontró que Ariana Está coqueteando con el novio Dejá de coquetear con Ariana, idiota Que va a venir tu novia Y vos vas a seguir coqueteando con ella Y es como que la estás cargando Más que antes, ¿no? Vamos a hacer así Vamos a hacer Susurrar de forma seductora No, hablarle normal Conocer mejor O sea Cosas que no tengan que ver Con querer coquetearle Porque te va a sacar corriendo O yo lo haría Aunque sea Vamos a hacer que se conozcan mejor No sé Que intente mejorar su relación Aunque se está durmiendo Pobrecito Justin Son las 2 de la mañana Y él no da más Pero intentá 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 mejorarlo A ver Vamos a poner que Compartan fotos Preguntar profesión Vamos a poner Que le alegre el día Que le alegre el día Vamos a intentar Alegre el día Mostrar lado seductor No Intentá hacer Hacerte bueno Como para que no te odie tanto ¿Entienden? O sea Que no te Que no te quiera matar Porque yo te mataría Si yo te encuentro así Te mato Más que nada Porque no es que Ay le dio un besito Ni no sé qué No Le estaba Comiendo la boca De una manera terrible Y encima Se la llevó al armario Así que Imagínense Vamos a intentar darle el abrazo ¿Por qué está tan coqueto este chico? Explíqueme ¿Por qué está tan coqueto? Ya está Ya pasó tu momento en el armario Que se te pase eso Porque Si yo fuera tu novia Te mataría Así de simple ¿Qué venís vos a meterte? ¿Eh? Y sigue muy coqueto O sea Sigue muy coqueto A verla ella Bueno Sí Ella está contenta ahora No sé Pero Vamos a hacer que no le dé mucha bola Tipo Poner a hablar con otra persona Hablar con ella A ver Bromear sobre políticos No sé Que se ponga a hablar con otro Porque Ah bueno En vez de lograr Hablar con otro Hice una conversación grupal Terriblemente enorme Bueno No importa Más o menos Se entiende O sea Ahí dejó hablar con él Ahí dejó hablar con él Ahí está Tipo No te doy bola No te doy bola Me engañaste Me mentiste Ahora no te doy bola Darse el lote con Justin Encima quiere hacer Mostrarse amigable con Justin O sea Encima quiere hacer cosas amigables con él No puedo entenderlo Te acaban de Te acaban de engañar En tu carota Y a vos no te importa ¿Entendés? ¿Qué clase de chica no le importa Que le engañe En su propia cara? Tiene la energía baja Justin Así que se va a quedar a dormir Y Selena Vos tendrías que Yo solo te digo Que se la tendrías que devolver Pero bueno Quejarse de vida amorosa Vamos a quejarnos de la vida amorosa Tipo Me acaban de engañar ¿Entienden? Me acaban de engañar Sí, acá En ese mismo lugar Alguien me mandó un mensaje Entonces vine Porque me dijeron Que mi novio está coqueteando con otra Y los encontré metiéndose al armario O sea Y frenaron Hasta la música frenaron Hasta el Diyokey se puso a escuchar la historia de ella De sus problemas amorosos Estaba tan interesante Que hasta el Diyokey se puso Bueno El Diyokey se fue El Diyokey se fue Dijo Arreglense sin mí Ustedes pueden seguir Y se va a dormir Selena No da más Selena Son las 4 de la mañana Así que Entiendo Está muy contenta O sea Te acaban Te acaban de meter los cuernos Y vos estás contenta Yo no la entiendo Sinceramente no la entiendo Ariana sigue acá O sea La chica con la que te metieron los cuernos Está acá Y vos ahí Contenta por la vida Bueno Si ella está contenta Vamos a dejarla Así que chicos Hasta acá Vamos a llegar por ahí Espero que les haya gustado Si les gustó Dejen me gusta Comenten y suscríbanse Y también pueden seguirme En mis redes sociales Que son Facebook.com Barra Lina Youtube Instagram.com Barra Lina Vallejos Twitter.com Barra Señorita Lina El resto de mis redes sociales Las pueden encontrar en la descripción del video Y recuerden que también tengo otro canal Que se llama Lina Vlogs Así que será Hasta la próxima Chau 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 Chau